Aquí estamos ya con los minutos finales de Al Punto correspondiente a este primer día de la semana laboral, lunes 16 de abril. Mira, el tema migratorio siempre será un tema de noticia, también un tema de mucha importancia. Dice que en el país, aquí aumentaron a 847.979 los extranjeros que llegaron a la República Dominicana en el pasado año 2017. 500.000, casi un millón. 847.979. 847.897. 847.000, casi un millón. Que llegaron, por lo menos por la vía de los aeropuertos, de los puertos fronterizos, los que se chequearon. Yo le agrego a esos 800, casi 900.000 que ingresaron, igual cantidad, los que ingresaron de manera ilegal, los que cruzaron el masacre a pie o cruzaron los montes, como dicen, fronterizos, igual cantidad. ¿Qué sucede? Esta gran cantidad de inmigrantes haitianos, en su gran mayoría, que ingresan a la República Dominicana, al otro día están exigiendo. Exigiendo regularización, están exigiendo la nacionalidad dominicana, están exigiendo residencia. Entonces, estos son los que le causan el grave problema a la República Dominicana, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esos que cruzan la frontera, o esas que cruzan las fronteras en estado de gestación, que vienen al país a ver nacer su hijo, porque el sistema sanitario de Haití no le garantiza que su hijo pueda nacer sano, confiable, vienen aquí, se aprovechan de la hospitalidad que le da la República Dominicana, se disminuye la asistencia a las mujeres parturientas dominicanas, se disminuye la cantidad de medicamentos y camas disponibles para dominicanos, porque tenemos que ser solidarios y prestarle la cama al visitante. Caramba, ¿cuánto le estamos pareciendo a los equimales? Que el mejor regalo, supuestamente, nunca he ido a ese lugar, pero el mejor regalo que usted le puede ofrecer a un esquimado, es dormir en su alcoba junto a su compañera. Aquí, poco nos falta para parecernos a los equimales, entonces, poco nos falta si estamos cediendo el presupuesto asignado a salud, para lo menos pudiente, para lo que no tiene con qué pagar el servicio privado de salud, si estamos cediendo puestos laborales, si estamos cediendo ante presión de organismos internacionales como la CIT, que incluso se atrevieron a tanto que la gestión de Roberto Rosario Márquez al frente de la Junta Central Electoral le solicitaron que el problema de nosotros era la Constitución, que el problema de nosotros era la sentencia 168-13, que el problema de la República Dominicana para con Haití era la ley 169-14, que modifiquemos eso y que permitan que los haitianos ingresen a la República Dominicana sin ningún tropiezo y ustedes verán que no van a ser sancionados por la CIT. ¡Qué frescura! Esperemos, esperemos, señores, que el Estado Dominicano pueda reglamentar sin ningún tipo de presión el ingreso de extranjeros aquí a la República Dominicana. Que no basta un visado, sino que también, como hacen en otros países, como hacen los mismos haitianos. Cuando usted vaya por la vía legal, Haití, usted, dominicano, te ponen a llenar un volante como que usted ha llegado a Estados Unidos o a Europa. ¿Cuánto día usted va a durar aquí en Haití? ¿En qué lugar usted va a pernotar? ¿Con qué usted dispone económicamente para estar en Haití? Y eres pasivo de que te digan, no, no puede entrar. Porque tienen sus exigencias. Y no me imagino que te buscarán si venció los cinco días que tú dijiste que iba a entrar allá. Sí, sí, todo eso. Irán a los que tú estás. ¿Aquí está Genaro Zoriano? Todo eso. Genaro, usted tiene que volver para Dominicana. Yo no sé por qué esta flexibilidad de nosotros aquí, porque es una flexibilidad del tema Dominicano. Porque esa flexibilidad y un grupo de bandidos, de malhechores, tú sabes, ese tropel de vividores, que hay donde quiera, molestándonos a nosotros con eso del derecho que nosotros tenemos a que aquí viva, que nosotros queramos que viva aquí, pero que además que viva bajo las reglas de nosotros, en nuestra condición de país soberano. Yo no sé cómo esta gente se atreve, estos bandoleros rapaces, que se atreven a alzar la voz y usar los medios con dinero que pagan para que los, para que, para salir en ellos, se atreven a venir a molestarnos aquí a nosotros, que no nos metemos con nadie, que hemos forjado nuestro destino. Bueno, esperemos pues que se pongan los puntos sobre las IES, que se identifique la vocal acentuada para que diga avión, que diga avión, que la O. Y que el tema migratorio va a seguir siempre siendo noticia, pero que podamos, que se pueda decir, existen regulaciones, existen requisitos para usted ingresar a la República Dominicana. Todos los días vemos en los semáforos de la capital Dominicana personas que no califican para ingresar aquí al país. ¿Cómo califica a una señora con tres muchachos en brazos? Viviendo a una esquina. Para ir a pedir a una esquina. No califica para ingresar como turista aquí a la República Dominicana. Y todos esos haitianos que entran aquí al país ingresan con una visa que es o de paseo o de comercio. Y se supone que si usted es de comercio, viene y compró las viandas, los huevos, los pollos que compra los haitianos y cruza su lugar de nuevo. Mira Ramón, otra cosa que es, esa es la gran fractura que tenemos como pueblo. Los otros días, un haitiano mató a una pareja. Sí. En golpe de mal. Ahí estuvieron los hechos. Y alguien se inspiró y cogió una bocina y comenzó a agitar la población para sacar a todos los haitianos. Entonces la gente sale y saca a todos los haitianos de ahí de donde están después que los dejó entrar y hacer negocio con ellos. Pero no vigilan cuál estaba legal, cuál estaba ilegal. No había un pedernalense que fuera a una oficina a decir, mi vecino está ilegal y esta es mi tierra y yo quiero que se proceda con él para que se legalice o se vaya de aquí. Ningún pedernalense lo hizo. Estarían los haitianos ahí al lado de ellos como vecinos, como amigos y hasta como familiares. Y entonces se encabritaron. Bueno, cuando uno de ellos, un haitiano supuestamente, mató a una pareja de campesinos. Entonces lo sacaron a todos de ahí y si no se iban, lo quemaban. Entonces nosotros aquí, en un barrio pobre, un haitiano hace una desgracia. Y queman el barrio entero, los haitianos. Siendo, siendo, tienen que salir huyendo. Pero luego lo tenemos al lado de nosotros, ilegales. Ahí no pasa nada. Pero esa no es la solución. Ah, pero esa no es la solución. Entonces, la violencia súbita, eso es en contra de nosotros también. Vamos a luchar día a día todo el mundo para que el haitiano que esté aquí, digo el haitiano, pero puede ser cualquier extranjero, esté legal porque esta es nuestra tierra. ¿Tú sabes a cuánto aumentó? la cantidad de haitianos aquí en la República Dominicana. Aproximadamente un 8.3% de la población total de la República Dominicana. Oye, 8.3%. 8.3%. Estamos hablando de casi un 9% de la población. Y si somos 10 millones, ¿cuánto puede ser? Calcule. Calcule. Estamos entonces cerca de... Cerca del millón. Cerca del millón, más o menos. Cerca del millón. Cerca del millón. Esos son los que están de manera... Que han penetrado por los puertos, aeropuertos del país de manera legal. Los que se conocen. Los que se conocen. Échele usted giro al bollo y cuente lo que no se cuenta. Mañana, adiós mediante. Volveremos a estar con ustedes en otra entrega de Al Punto por este su canal Santo Domingo TV. Don Genaro Soriano y un servidor. Estuvimos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!